Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4River, bienvenidos a José PES4River comentando nada amigos, hoy traemos un vídeo delicado alifútbol, ya sabéis que poquito a poco me imagino que irán sacando Konami noticias de aquí a primavera del año que viene pero ya sabéis amigos, en nuestro canal de mientras nos va a faltar contenido Liga Master, PES21 PC, Modo Carrera PES Retro, jugaremos al PES6, a otros PES que fueron agradecer la saga y seguiremos trayendo información, todo lo que vaya saliendo aparte ya sabéis, UFL y los demás juegos nuevos de fútbol Bueno chavales, antes de nada suscribiros al canal, revienta el like y diréis Bueno, bueno, para José, para, para, de qué es este vídeo, de qué es este vídeo Chavales, mucho que está diciendo José, la actualización que ha venido para qué vale, qué es lo que ha arreglado, vamos a ver todo lo que ha arreglado el parche 0.9.1 que es el que vino esta semana, así que amigos, antes de nada suscribete al canal, revienta el like y comenzamos Y nada amigos, aquí estamos en la web oficial de eFootball y vemos el listado, dejaré el link para que la veáis tranquilamente vosotros en vuestra casa Chavales, tenemos un nuevo archivo de actualización que es lo que ha arreglado, antes de nada, chavales, yo he jugado varios partidos pasa que todavía no quiero hacer mi opinión final de este parche hasta que no jueguen más partidos y ya la semana que viene haré un vídeo en referencia de lo que opino del nuevo parche si han mejorado o no han mejorado Bueno amigos, hay un nuevo archivo de opciones que se llama 9.1 Corrección de errores, empezamos, la lista es, ya veis, la lista es la lista de Shirley ¿Qué pasa? Que Konami ha visto todo esto, ha visto que no llegaban al día 11 y han preferido, mira, vamos a abortar el proyecto vamos a abortar el proyecto de eFootball cuando lo tengamos 100% en condiciones entonces lo sacaremos a la luz que es lo que tenían que haber hecho de primera hora ¿Qué es lo que traerán en primavera? Yo espero que traigan todo el modo MyClub, todo en condiciones mejor gráficamente para NextChem por lo menos y demás pero bueno, de momento es lo que hay Corrección de errores ¿Qué han mejorado en este parche en el eFootball? La aplicación puede cerrarse inmediatamente debido a un error eso solía pasar que se te apagaba o se te cerraba la aplicación de eFootball cuando le daba la gana en la cinemática prepartido algunos jugadores no aparecían o solo aparecían sus uniformes el famoso Portugal Invisible algunos jugadores pueden desaparecer vistiéndose aparecer vistiéndose un traje en el menú elegir uniforme fite, fite, fite todas las mierdas que tenía de fallos la iluminación del menú elegir uniforme no era la correcta ya la han mejorado los elementos gráficos del fondo del menú selección de equipos previo al partido pueden aparecer borrosos algunos elementos gráficos pueden no aparecer durante las cinemáticas prepartido debido a tiempos de carga lento ojo, ojo a esto que esto es muy importante chavales, han suprimido han quitado, han quitado cinemáticas prepartido porque el juego no corría o sea, el juego no iba para adelante todo esto me recuerda al pescador ¿se acordáis, no? los brazos de los jugadores aparecen supuestamente en la escena del himno nacional más book el césped del campo ojo a esto el césped del campo no aparece en 3D durante la cinemática prepartido la han arreglado es verdad, ahora se ve ya en 3D no se ve la moqueta esa que se veía en prepartido cuando se veía el famoso balón en el centro del campo algunos elementos gráficos como los operadores de cámaras a pie de campo pueden desaparecer durante las escenas cuando marca un gol algunas vallas protestas situadas alrededor de campo no pueden mostrar unas imágenes erróneas madre mía algunos elementos gráficos como el modelado el modelo del operador de cámaras pueden aparecer supuestamente o estructuras del estadio algunos comandos no funcionaban correctamente si el comando de defensa física se asigna con el botón distinto al predeterminado también que no se podía poner el efecto de transición barrido que aparece tras una repetición puede no mostrarse correctamente madre mía el árbitro puede aparecer como si estuviera aplastado el famoso tiburón el famoso bug del árbitro tiburón ¿se acordáis, no? una escena equivocada puede aparecer durante unos instantes en cuanto hay un cambio de escena madre mía vaya a todos los bugs que tenía yo lo que no entiendo es ¿todo esto no lo vio Konami antes de sacar el código? no entiendo los jugadores no consiguen controlar un pase con el arco bajo procedente de un córner Dios mío durante un córner los jugadores excepto el lanzador pueden salirse del campo atravesando la falla publicitaria Dios mío el lanzador del córner puede coger el balón con la mano cuando está a punto de sacar el córner está perdido durante un saque de puerta si se realiza un cambio de posición antes del golpeo el portero aparece aparece golpeando el balón desde una posición alejada al mismo madre mía cuando vaya a ver algunos comandos no tienen efecto si se usan al mismo tiempo madre mía el jugador puede golpear el balón e intentar ejecutar un disparo si el balón se despeca justo al cruzar madre mía al final es un juego entero al final es un juego entero la cámara puede envolver inestable durante la repetición madre mía los jugadores pueden quedar atrapados en la red hostia un error de la animación de las caras lo de las caras os acordáis de las caras con la boca abierta en las repeticiones eso lo han quitado eso era horroroso al cambiar la cámara de menú de pausa la previa vista aparece distorsionada el uniforme de manga larga del árbitro puede no aparecer durante el partido hostia es que hay un montón que más que más dos o más balones pueden ah esto me pasó a mí esto me pasó a mí ¿de acuerdo? el famoso dos balón Oribeleaton madre mía dos o más balones pueden aparecer el tiempo igual no se abre el menú de pausa en la segunda parte totalmente la pantalla opciones del partido tarda mucho en cargar hostia 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 en lugar de la lista de los resultados de los partidos de un evento determinado aparece en un error madre mía Steam la parte inferior de la pantalla parpadea durante el partido esto es verdad en Windows en Playstation si se juega un partido inmediatamente después de la instalación cuando solo ciertas funciones están disponibles los comentarios pueden no reproducirse ¿verdad? y ahora por al final ojo ahora por al final hemos mejorado el problema indicado cuando realmente puede seguir produciéndose ocasionalmente algunos jugadores pueden aparecer deslizándose en el juego hostia tío es que lo que yo no entiendo lo que yo no entiendo fíjate la lista dejaré el link para que lo veáis lo que yo no entiendo chavales es ¿de verdad? lo que yo no entiendo es porque si hasta hasta marzo o abril o mayo porque ha hecho primavera del 2022 primavera del 2022 no va a volver el juego porque no lo quitan tío no es mejor quitar el juego del store o del steam no es mejor quitar el juego y no hacer más el ridículo ¿habéis visto toda la cantidad de fallos que han arreglado? o sea ¿un juego nuevo? haz un juego nuevo bueno chavales el próximo vídeo ya de fútbol será mi opinión final de lo que opino de todo lo que ha pasado y de del patch este y no quiero más hacer sangre y quiero ya que llegue el año que viene y que saquen un juego digno que lo que tienen que haber hecho es no sacar esto y decir chavales sacar un comunicado y decir chavales el juego no está vamos a esperar el 2022 para sacar un juego top gráficamente de contenido y de todo no esta basura chavales quiero leeros dejarme los comentarios y opinar al respecto de todos los bugs que han arreglado con este parche que supuestamente era un mini parche dios mío se han mejorado casi todo han arreglado casi han tocado casi todo el juego dios dios bueno chavales suscribiros al canal nos vemos